Andrea Manjarres que está con nosotros. Adelante, doctora Manjarres. Buenos días. Muy buenos días. Qué gusto estar bien. Bueno, buenos días, Andrea. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Ah, muy bien. Gracias. Es bueno, es bueno. Veo aquí que vamos a hablar hoy de dilema de la mujer de hoy. Demasiada cosa encima, ¿verdad, doctora? Para tomar decisiones propias. ¿Cómo así? Ese es el punto. Tenemos mucha cosa. Demasiada cosa encima, ¿verdad, doctora? Yo lo imaginé así. Ustedes saben que el Día de la Mujer se celebra este domingo, ¿cierto? Entonces dijimos, bueno, como tenemos esta celebración importante, vamos a hablar un poco acerca de esos desafíos que tenemos las mujeres hoy en día. Entonces, acá tenemos varios componentes, ¿no? Primero empezamos a hablar en por qué los hombres dicen, ah, pero el Día de la Mujer es todos los días, pero porque tiene que haber el Día de la Mujer, pero qué es lo que pasa. Recordemos que históricamente hablando, ese día se conmemoró dado que había una fábrica de brasieres justamente, se quemó y murieron miles de mujeres en ese lugar. Entonces, después de esto se empezó todo un movimiento para reconocer la importancia de la mujer, su labor y también reconocer los hechos. Entonces, diríamos, no, pero hoy en día las mujeres están muy bien, hoy en día las mujeres deben decirlo, que en investigaciones realizadas de indicadores sociales en la República Dominicana, por el PENO, por la ONU, entonces, el indicador que habla de inequidad de género en la República Dominicana está en el 44%, ¿ok? Además, para el 2019, es un indicador reciente. Además de eso, el 37% de las mujeres que realizan el mismo trabajo que los hombres ganan menos dinero, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas veces las empresas dicen, vemos un ejemplo, tenemos un cajero, al barrio le vamos a poner 17 de salario y a la mujer le vamos a poner 15. ¿Por qué? Haciendo el mismo cargo en la misma empresa, no funciona. Ah, porque es que la mujer pide permisos, se embaraza, se lo compre, para la licencia de maternidad, que si se le enfermó la mamá, que si se le enfermó el hijo, que si se le enfermó el marido. Entonces, todo eso tiene un costo. Entonces, vamos a tratar de equilibrar un poco la salud. Y eso lo vemos en grandes empresas de la República Dominicana, vergonzosamente con nuestros grandes empresarios. Es menos frecuente en el pequeño y mediano comerciante y empresario, que además va más cargado y es más difícil, ¿verdad? Este tipo de responsabilidades que tiene la empresa, pero por lo general ocurre en las grandes empresas dominicanas. Entonces, no estamos tan bien como queremos. Hay un escenario en el que sí hay que reconocer que en República Dominicana se ha avanzado muchísimo, muchísimo. Y es todo lo que tiene que ver con educación. O sea, independientemente del nivel, básica, media, ya educación superior, las mujeres están en aula. O sea, en eso sí, súper bien, hemos mejorado muchísimo. Pero también cuando se han hecho, no solo en la República Dominicana, sino en otros países, investigaciones acerca de lo que es el estrés, de lo que es el síndrome de Bournemouth, nos muestra que las mujeres, incluso las mujeres que estamos en el área de la academia, como es mi caso, ¿verdad? De la docencia, educación superior, la investigación. Y también mujeres que se encuentran haciendo trabajos auxiliares. Hasta las mujeres que se encuentran en liderazgo en términos de la política, artístico. O sea, mujeres, digamos, con un alto perfil laboral, con todo tipo de mujeres. Tenemos un mayor estrés en general, ¿sí? Por eso lo de los grandes desafíos. Porque hemos asumido, la gran mayoría de nosotras, la responsabilidad de trabajar fuera de casa. ¿Cierto? Pero no hemos soltado el trabajo de casa. Dependiendo las condiciones económicas, claro, hay mujeres que, a pesar de trabajar 8, 10 horas, 12 en una empresa, también tienen que llegar a su casa y asumir toda la responsabilidad que implica las labores del hogar y la crianza de los hijos. Hay otras que tenemos la oportunidad de contar con el apoyo de alguien que nos asista en el hogar, ¿verdad? Con una, como yo le digo a la mía, mi secretaría del hogar. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengamos responsabilidades en la casa de supervisión, que la compra, que los niños, ¿verdad? Y acá tenemos que recordar otro indicador supremamente preocupante. La República Dominicana tiene más del 40% de jefatura femenina. ¿Sí? Las madres cabezas de familia somos muchas. Entonces, también tenemos la responsabilidad de la crianza de los hijos solas. Responsabilidad económica, pero también responsabilidad de tipo emocional, responsabilidad de tiempo. O sea, responsabilidad en todos los órdenes, no solamente en lo económico. Entonces, ¿qué espacio tiene la mujer moderna, la mujer de hoy, la mujer que trabaja, bien que en el sector formal o de manera informal? Porque hay muchísimas mujeres que aunque la gente ya no trabaja, pues no trabaja en una empresa. Pero ella vende productos de esos de revista de belleza. Ella hace masajes, arregla el pelo, las uñas a domicilio en su casa. Hace productos de alimentos y los vende. Una cantidad de cosas, ¿verdad? Tienen pacas, tienen... La mujer dominicana es una mujer emprendedora, es una mujer luchadora. Y muchas veces no reconocemos ese esfuerzo fuerte que tiene la mujer, ¿cierto? Y no reconocemos también la importancia que tiene todavía, porque esto hay que decirlo claramente, todavía mujeres, desde luego, que están dedicadas únicamente a su hogar. Y esto tiene también una gran importancia y un gran mérito. Y esto de ellas no trabajan, no, ellas sí trabajan. Lo que pasa es que ellas decidieron trabajar a exclusividad para su hogar. Entonces tenemos estos dos panoramas que tenemos la mayoría de las mujeres. O las mujeres que están dedicadas a su hogar, que cada vez son menos. Y que lamentablemente, de manera histórica, no se les reconoce que eso es un trabajo, un trabajo arduo, ¿cierto? Y yo diría que entre más hijos todavía más arduo, yo sinceramente las admiro un montón. Y también la mujer que sale a trabajar, y a pesar de que trabaja tiempo completo, y cuidados y pluriempleo, como muchas de nosotras tenemos, también tenemos toda la responsabilidad, o sea, la mitad de las mujeres en la República Dominicana, tenemos toda la responsabilidad económica, moral, en todos los órdenes, en términos del tiempo, del hogar. Y esto desde luego genera altos niveles de estrés. Y a veces nosotros sentimos culpables. Uno dice, bueno, yo estoy trabajando mucho para que mi hijo, por ejemplo, tenga lo que necesita, pero quisiera compartir más tiempo con mi hijo. Entonces esos son los dilemas que hay también en la mujer de hoy en día. Entonces, es a veces un poco complejo lograr ese equilibrio. Por esto es muy importante animar a nuestros caballeros, a estos hombres maravillosos, que también hay en República Dominicana, porque no podemos decir que todos son irresponsables. Hay hombres maravillosos, hay otros que necesitan madurar y asumir responsabilidades, ¿no? A que nos demos cuenta de esto, ¿no? Que es muy importante valorar la labor que realizan estas compañeras de vida que tienen y que realizan también en la crianza de sus hijos, aunque estos ya no son sus parejas. Que las mujeres también necesitan un fin de semana libre, descansar, simplemente quedarse en casa y ver televisión. O dedicarse a la belleza que nos gusta tanto, nos gusta que nos veamos bellas, pero también necesitamos tiempo para eso, para hacernos una mascarilla, para estar disfrutando con las amigas, con las amigas, con las amigas, no salgo. Entonces, esto es fundamental. Sí, te escucho. Entonces, una mujer casada, ¿es correcto que de vez en cuando salga con sus amigas, tomase sus cervecitas, sin el esposo? Sí, es correcto. Claro. O sea, cada uno de ustedes... ¿Y eso es saludable, le conviene? Total. Déjeme llamar una amiga mía. Es respeto, ¿no? Respeto en el sentido de, desde luego, comunicación en el hogar. Comunicación de, no es que yo voy a salir por allí, no solamente casada. Si yo tengo una pareja, ¿cierto? Está bien que comentarle a mi pareja no es pedirle permiso, pero si es tener una comunicación basada en la confianza. ¿Cómo? Mira, mi amor, quiero verme con mis amigas. Espérese, espérese. ¿Que no es pedirle permiso? No, no, no. O sea, una, una, por ejemplo, una, entre pareja no se debe pedir permiso, si usted quiere salir para algún lugar. Somos adultos. Ahora, llegamos a un consenso y hay comunicación. Ay, Dios. Pero, 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 oigan, esta te... Andrea, Andrea, pero si, si decir, mira, yo voy a, voy a, voy a salir o voy a ir a tal lugar. ¿Puedo salir? No, no, puedo salir, no, porque ven acá. Exacto. ¿A dónde voy a salir? Ay, pero déjame llamar allí. Porque desde muchachos, desde muchachos a mí me enseñaron, desde muchachos a mí me enseñaron que cuando tú salías de la casa, tú tenías que decir para dónde ibas. Por si acaso de un, se presentaba alguna situación, te necesitaban. Claro, hasta por seguridad. Exacto. Hasta por seguridad. Exactamente. Si te llega a pasar algo, Dios no quiera, nadie sabe, oye, ¿y a dónde preguntamos? ¿Dónde estaba Amado? ¿Con quién? No, no. Entonces, es muy importante, desde luego, la comunicación, porque además, si somos una pareja, tenemos responsabilidades compartidas. Y si tenemos hijos, pues tenemos que ponernos de acuerdo, ¿cierto? ¿Quién se va a quedar con los niños? ¿Quién no va a supervivir? Entonces, contigo, ojalá. Mira, bueno, me voy a reunir con las muchachas este viernes, vamos a salir de tal hora a tal hora, voy a ir con fulana, con fulana. Entonces, voy a encargarte que llegues a entrar a la casa para que estés con los niños, cualquier cosa. Listo. Ahí no tiene que haber un problema. Desde luego, si somos pareja, la idea es que la mayoría de las actividades estemos juntos. Pero tiene que haber momentos, tanto que la mujer tenga sus pasos de compartir con sus amigas, como también el hombre. Ahora, con respeto, ¿verdad? Con un comportamiento adecuado y, desde luego, con la comunicación que debe existir con la pareja. Muy bien. Bien. Bueno. Nada, doctora, si no hay más nada que agregar. O sea, que se lo pedirá el permiso, que puedo ir a tal sitio, mira, que los muchachos me están esperando. No, la comunicación, pero el mensaje que quiero llevarles, y les voy a dejar una tarea final, es que incluso en nuestras redes, ya que es un gusto utilizarla, y en este momento de pandemia se están usando más que nunca, les voy a dar un reto en el cual subamos hasta la notificaciones. Le tengo algunas informaciones. Adelante.